Es el de las cargas en el seno, lo que ha dicho, de campo eléctrico uniforme. Una pequeña pelota de plástico de dos gramos se encuentra suspendida de un hilo en el cero de un campo eléctrico uniforme. E igual a 1 por el elevado a 5 y Newton por Coulomb. Me encanta que pongan lo de los ejes, se ponen muy bien puestos y luego dicen tal y como se muestran las figuras. Y yo, en fin, trato de igual a las figuras. Se ponen todo bien puestos, como por el eje, las esquemas, el piloto y demás. Tal y como está la figura. Más y medio. Dice, lo cuelgo aquí, dice, si la pelota se encuentra en equilibrio cuando el hilo forma una curva de 15 grados por la vertical, se termina el valor de la carga de la pelota y la tensión de la cuerda. Entonces, está en equilibrio formando 15 grados. 15 grados. 15 grados. Y además de indicar distancia de 3, 4,5 en tira. Venga. ¿Qué fuerza entonces es la pelota? ¿De laiez? ¿Es polértico para donde vas? ¿Es polértico para donde vas? ¿Eso es polértico para para acá? ¿O no? Sí. ¿Qué carga tiene esta bola? Esa es que no está en la carga. ¿Entonces tú la tienes que suponer positiva y ya veremos? Sí. Y el apartado a veces tiene que la carga es negativa. Siempre es positivo. Tengo que poner aquí ti. T. Formulista. Ti. Menos b igual a c. Tiene que estar en equilibrio. Y te, menos la fuerza eléctrica y con la c. Tiene que estar en equilibrio. Entonces, te. Pon la componente y es. Tu número de quince, tu número de quince. La i es coseno. Y esto da que la tensión, eh. Y ahora, teniendo la tensión, la tensión. 0,02 por el seno de quince. Menos la fuerza eléctrica es K. Por la carga. Ah no, perdón, perdón. Que tengo el campo, la fuerza eléctrica, el campo por la carga. Esto sería uno. Por la carga. Y de ahí la carga, vale. 5,26 por dedo menos 2. ¿Cuál te ha quedado con eso si lo puse? Tirao, ¿no? Lo que dice, si el campo eléctrico ha sido generado por dos placas plano paralelo, separado de una distancia de 4,2 centímetros, con cargas iguales y opuestas. ¿Qué diferencia de potencial existe entre las placas? ¿Cuál es la positiva y cuál es la negativa? Entonces, como lo hemos dibujado, la carga es positiva, es positiva, es negativa. Venga, ¿cómo es la fórmula del potencial? Pues escribí todas las fórmulas, lo que recordáis. Teniendo en cuenta que no la habéis estudiado. No la habéis estudiado, no la habéis intentado. He dicho, me voy a aprender esto de mamá. O de mamá. La alegría es... Menos. Van a hacer nada más. Bien. ¿Cuál es la pregunta principal? El van a hacer nada. No he sometido a ellos. Entonces, aquí se ve que esto tiene una rena matrática. que es 1 igual... O S igual a V partilón. Es la distancia que yo llaman D. V igual a E por D. ¿Vale? Así no hay ya, me parece. ¿Vale? Y ya puedo calcular la V. La V sería E. Ojo, cuidado. Vector. Tampo. Por 0,0 por 35. Tirao. 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 Gracias.